de la ciudad de Guadalajara. Volvemos a este tema conociendo a hoy Samuel Gurrión Matías, candidato a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez por el Frente por México. Y bueno, Sammy, nos dejaste intrigados con lo que está pasando con esta señora. Bueno, me dice la señora en el puesto de Tlayudas, pero mira, me dice, usted va a ganar, nosotros, mi familia, vamos a votar por usted, pero le quiero hacer un comentario, me dijo. Yo fui a pagar mi predial, debía muchos años, pedí que me hicieran un descuento, me dijeron, está bien, te lo vamos a bajar a la mitad, 12 mil 500 pesos, vas a pagar. Y pago, pero cuando me dan el recibo de mi pago, me dijeron, te vamos a bajar a 12 mil 500, pero el recibo decía 3 mil pesos. O sea, solo ingresaron a la caja del municipio. 3 mil. 3 mil pesos. Y me dijo, imagínese, o sea, sí me hicieron el descuento, pero solo ingresaron a la caja 3 mil pesos, porque ese fue el recibo que me dieron. Me dijo, no hagan usted eso, pues su gente me dijo, que su gente no haga eso. Y luego la señora que estaba escuchando la plática, la que vende las playudas, me dice, Samuel, me dice, porque me conoce, yo tengo vendiendo 28 años, no sé cuántos años, vendiendo la ayuda acá, trabajando todas las noches, me dice, ¿y sabes qué? Yo le tengo que pagar a una persona por vender acá, porque el dueño de la licencia es una persona que solamente se dedica a rentar licencias. O sea, alguien llega al municipio, tiene un amigo ahí, le da 2, 3, 4 licencias, estas personas las rentan, no trabajan, y las personas que verdaderamente se matan trabajando toda la tarde vendiendo sus productos, no tienen licencia. Entonces me dijo, oye, me vas a dar una licencia a mí, porque yo pago, o sea, vendo y le pago la licencia a otra persona. Su renta, ahora sí. Su renta de la licencia del pues, de ponerse en el lugar. Qué barbaridad. En la calle, o sea, venden el pedazo de calle. Claro. Entonces, es una serie de temas que hay que resolver, la inseguridad, la inseguridad, y ahorita, ahorita te platico rápido los temas que traigo que hay que ejecutar. Sí, sí, claro. Pero mira, yo me siento muy tranquilo, estoy seguro que vamos a ganar la elección, porque se siente cuando caminas en la calle, se siente la gente te dice o te rechaza, y de cien casas que veo, me atienden y a los ojos me miran y me dicen que van conmigo y me cuentan parte de mi vida porque me conocen. Desde cien casas, tal vez dos me dicen que no. Guau. O sea. Romperías un récord. Tal vez dos me dicen que no. Pero, pero, o sea. Platícame del tema del voto diferenciado. Ah, sí, estábamos en ese tema. Que es en el que me quedé. Perfecto. Fíjate que ayer, mira, eso va, eso se va a dar mucho en la capital, creo yo, porque muchos, muchos de los que ve las encuestas y los números, y tú los ves, todo mundo piensa que el efecto Andrés Manuel va a hacer que ganen todos los candidatos de Morena, y eso es una gran mentira. Hasta sin hacer campaña, dicen algunos. Hasta sin hacer campaña. Sí, exacto. Este, no, mira, ayer venía yo bajando antier de por acá de Dolores, me habido caminando, y veo una casa que tenía una lona muy grande de Andrés Manuel. Entonces, las muchachas que caminan conmigo en las cuadrillas, ¿no? Claro, en el de puerta en puerta. En puerta en puerta, me dice la muchacha, no, no, toquemos esa casa, ahí tiene una lona grande de Andrés Manuel. Le dije, déjame tocar, voy a convencerla. Pues sí. Voy, toco la puerta, y sale una señora anciana, pero muy agradable, muy agradable, y me abraza fuerte y me dice, Sammy, por mi nombre, me dice, Sammy, acá somos doce. Y aquí, mira, me dijo, se apenó y me dijo, mira, yo te quiero decir la verdad. Me dijo, yo y mi familia, que somos doce, vamos a la presidencia con AMLO, dice, con Obrador, pero toda mi familia, yo y mi familia, vamos a la presidencia municipal por Sammy Gurrión. Dice, te lo digo en tu cara y a tus ojos. ¿Sabes por qué? Porque tú, mi hijo, cuando te fue a buscar, lo recibiste, lo atendiste y lo apoyaste. Aquí la familia te quiere mucho. Entonces, nosotros vamos a diferenciar nuestro voto. A la presidencia municipal, Andrés Manuel no me va a recibir, ni va a arreglar mis problemas de al agua, ni de la luz, ni de la luz, y tú, Sammy, sí nos vas a atender porque te conocemos. Claro. Entonces, le dije, oiga, pues, pues, muchas gracias. La abracé y me dijo, no, cuenta con nosotros, pero eso sí, para allá no te prometo. Y entonces, eso fue ayer, antier, pero sí, me lo dicen. Varias personas. Mucha gente. Y luego, venía yo, más adelantito, como media hora después, venían bajando unas muchachas con playeras del PRI, de esas promotoras que tocan casa por casa. Igual, me abrazaron y, pues, me conocen, porque estuvimos en el mismo partido. Y me dice, Sammy, este, me abraza y dice, manito, manito, mira, nosotros andamos promoviendo, ya sabes, por el partido, dice, y vamos, pues, estamos promoviendo por mí, dice, y por Raúl Bolaños, dice, pero la presidencia municipal, la estamos promoviendo por ti, porque te conocemos y eres, eres nuestro amigo. Entonces, ese termómetro. Claro. Que uno toca todos los días, te da a entender y me da a entender a mí, que efectivamente, yo, con mi partido, el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano, pues, vamos a tener una cantidad de votos, el trabajo que yo he hecho, pero siento yo que un porcentaje bastante fuerte de el PRI y de Morena a la presidencia municipal van a venir con Samuel Gordión. Sí, lo siento en la calle, te lo dicen, te lo dicen, pero además se sienten el trato. Entonces, en ese tenor, yo lo que estoy haciendo es seguir tocando puertas, caminando, llevando mi proyecto de trabajo y la gente se está sumando, Rocío. Se está sumando, no me queda, no me queda duda, no me queda duda que vamos a ganar la presidencia municipal de Oaxaca, ¿sí? Y que, y que, y que lo que tengo que hacer, si gano, o sea, lo que tengo que hacer es verdaderamente hacer un trabajo serio, honesto. ¿Cuáles son tus propuestas de trabajo fundamentales para poder echar a andar todo este, este proyecto que tienes por adelante, que yo creo que es un paquete enorme? Mira, son varios ejes, mira, son varios ejes, pero yo te quiero platicar muy rápido lo que, lo emergente. Claro. O sea, porque si yo te platico todos los ejes que vamos a hacer, pues esos son muy normales, que muchos de los candidatos, este, pues, te dicen prácticamente lo mismo. Claro, lo pueden tener, pero vamos, lo inmediato, lo inmediato y lo de largo plazo. Un tema emergente, urge, o sea, no hay que planearlo a mucho tiempo porque entonces sigue descompuesta la ciudad. El día primero de enero que yo entre a ser presidente, tengo que entrar con estos programas emergentes de urgencia. Uno, el tema de la seguridad. Tengo que llegar al, el día primero al municipio con 120 patrullas nuevas. Wow, qué rico. Nuevas. Ya lo tengo planeado, ya sé cómo va a salir, ya lo tengo pactado y ya está todo, 120 patrullas nuevecitas. Sería la primera vez que viéramos todas así porque ya están para la rastre las que están en Oaxaca. Voy a entrar con 120 patrullas nuevas y mucha gente me va a poder preguntar, pero el problema no es las patrullas, no. A ver, voy a entrar con 120 patrullas nuevas, voy a rehabilitar de manera urgente en 30 días los módulos de seguridad en cada agencia que hay, los vamos a echar a andar, voy a meter policías 24 horas en los módulos, vamos a ponerles radio, teléfono y las patrullas, las 120 patrullas nuevas que voy a meter, voy a meter alrededor de 5 o 6 patrullas por agencia para que estén trabajando día y noche circulando las agencias patrullando y me puedes preguntar, pero el problema no es las patrullas o patrullar, me dice la gente, el problema es que los policías, muchos están coludidos con la delincuencia. Cierto, pero ¿sabes por qué? Porque los policías tienen un sueldo de miseria. Sí, son los que peor ganan del ayuntamiento. Entonces, un policía no va a dar la vida por ti o por tu familia si tú le das un sueldo de miseria. Yo Samuel Gurrión le voy a dar un sueldo digno, le voy a subir el sueldo a la policía, le voy a dar becas a sus hijos, le voy a dar bonos de alimento a sus esposas, les voy a dar útiles escolares a sus hijos y les voy a subir el sueldo. Eso sí, eso sí, si ellos después de que yo les mejore su vida fallan y le fallan a la sociedad y se meten en actos de corrupción, pues entonces los tendré que correr y hasta meter a la cárcel, porque yo Samuel Gurrión les voy a dar una vida justa a los policías, pero tienen que cumplirle al pueblo de Oaxaca. Económicamente es posible, Sammy. Por supuesto que es posible, por supuesto. A ver, mira, mira Rocío, la ciudad de Oaxaca tiene el fondo 3, tiene el ramo 28, fondo 4, tiene ingresos propios de todos estos impuestos que la mayoría se da en corrupción. Te puse el ejemplo de la señora que nos dijo. Ni duda me cabe, 9 mil pesos para aquel que hizo el trámite. Entraron 3 mil solo al municipio y otro se llevó a su bolsa 9 mil. Entonces, a ver, hay suficiente, suficiente entrada de recursos propios, de tributo local, de los impuestos locales y tal ramo 28 también que tú puedes. Pero además te voy a decir algo, yo Samuel Gurrión cuando fui diputado federal, yo bajé una gran cantidad de millones de pesos a Oaxaca, hice obras en todos los municipios sin tener un peso de recurso. Hay que también saber gestionar y mi especialidad es la gestión. Voy a gestionar recursos en la Cámara de Diputados y en todos lados y yo voy a hacer, independientemente del monto que tiene un municipio que se alcanza y que se da para estos proyectos que te estoy diciendo, por supuesto que aparte voy a tocar puertas y voy a gestionar más. Pero déjame decirte algo, y perdón que lo diga tan crudo, pero así es, ¿eh? Va bajo mi responsabilidad. Adelante. Nosotros sabemos muy bien que las dependencias de gobierno, incluyendo el municipio de Oaxaca de Juárez, todas las obras te piden comisión. Sí, el famoso diezmo. Ya no es el famoso diezmo, ahora es 20 y 25 por ciento. Cierto, se le quedó el nombre, pero ya no es así. Ya no es diezmo, es 20, 25 por ciento. Sí. Pero para que te den eso, el contratista le tiene que subir a la obra. Obviamente. Y para que uno se lleve el dinero, el que firma, también el tesorero, también el de regidor, también. De poquito en poquito. Entonces todos van pellizcando y el contratista le tiene que meter todo eso. Entonces las obras se hacen con un costo inflado a un 200, 300 por ciento. Entonces, ¿cómo te va a alcanzar el dinero del ayuntamiento para los planes que tienes si te lo estás llevando en corrupción? Cierto. A ver, yo Samuel Gurrión, olvídate, cero tolerancia a la corrupción, Rocío. Yo no vengo y tengo la necesidad de venir a robarme un peso del pueblo de Oaxaca. Gracias a Dios, yo tengo con qué vivir. Claro. Y no necesito robarme un peso. Yo voy a venir a hacer un trabajo de transparencia, limpio, y no voy a permitir, Rocío, que ninguno de mi equipo se robe un peso. Y el primero de mi equipo que caiga en un acto de corrupción como esto de cobrar cierta cantidad y meter recibos o pedir comisión o involucrarse en actos de corrupción, lo meto a la cárcel. Nos vamos a ir a una pausa, ¿te parece? Gracias. Claro que sí. Y regresamos con más esta charla que tenemos con el candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadanos, Samuel Gurrión, a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!